Amigos de Boxeo Knockout Informa, es lunes y es momento de presentarles su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Entérate que sucedió el pasado fin de semana. El pasado sábado 27 de mayo, en la arena Manchester de Inglaterra, Mauricio Elbroncolara dejó el campeonato mundial de peso pluma de la WBA en la báscula al no poder registrar la división. Asimismo, el día del combate, Leywood se apoderó del cinturón luego de 12 rounds. La victoria fue por decisión unánime luego de que los jueces dieron las siguientes tarjetas, 118-109, 118-109 y 116-111. Aquí mismo Terry Harper chocó y superó, luego de 10 capítulos, a Ivana Javasin, en donde estaba en disputa la corona intercontinental de peso superligero que se encontraba vacante de la WBA. Las tarjetas de los jueces fueron 98-92 y 97-93 por 2. En otra velada, Luis Alberto Elvenado López defendió su campeonato mundial de peso pluma de la FIP con una victoria por knockout técnico en el quinto asalto contra Michael Conlan, allá en Belfast, que es la ciudad natal de Conlan. López hizo la primera defensa de su corona tras vencer a George Warrington en el territorio del enemigo, en Leeds, Inglaterra. Una vez más, el nativo de Mexicali, de 29 años de edad, prosperó en un territorio desconocido. Alexis Rocha sigue consolidándose como número uno en el ranking de la OMB. Rocha defendió con éxito su título de peso welter de la NABO contra Anthony Young, con una victoria por knockout en el quinto asalto. Aquí mismo, en una actuación dominante, el peleador de peso ligero Oscar Duarte, de Parrach, Chihuahua, agregó una undécima victoria consecutiva por knockout a su currículum. Duarte envió a la lona a su oponente DiAngelo Case dos veces, una vez en la tercera ronda y en el séptimo asalto. Case solo llegó al final del séptimo, donde su esquina renunció al aventar la toalla. Ricardo Rubalcaba noqueó técnicamente en tan solo un round a Ramón Duarte Márquez. El pleito fue en la dimisión de los superligeros. Con esta victoria, el pupilo del manager Frank Espinosa sigue caminando con paso firme en el boxeo. Estos fueron los resultados del boxeo mundial. Recuerda regalarnos tu poderoso like en este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video que llegamos a subir. Que tengan excelente semana. Saludos a todos. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas. No olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vida y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido.